Yo conocí una mujer que estaba en una cantina Y yo le ofrecí mi querer sin falsedad ni mentira Y así la llegué a querer siendo de la mala vida Cuando le hablaba de amor entre mis brazos lloraba Ayudarla le ofrecí y de ese infierno sacarla Y yo mi amor le entregué cuando sus besos me daban Lo que yo le prometí cumplirle yo había curado Pensando en ella me fui feliz y enamorado Con una gran ilusión un trono le había formado Ay, 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 chaguites Cuando por ella volví para llevarla conmigo Cuánta tristeza sentí cuando de pronto me dijo No quiero nada de ti, mejor sigue tu camino Sentí ganas de llorar, yo ya no le dije nada Cuando a los ojos le vi, ella se hallaba embriagada La media vuelta me di y emprendí la retirada La que nació pa' ser fiel es una mujer divina Y ella que cayó en el fango no quiso cambiar de vida Y esa fue mi decepción de una mujer de cantina